¿Impotencia sexual? Pida su cita al 320-8899-777, bostonmedical.com.co Y comenzó el Mundial de Natación en Gwanghu, en Corea del Sur. Esta semana se unirán al equipo nacional los nadadores Carlos Maecha y Jorge Mario Latrucha Murillo en la modalidad de carreras. Los representantes antioqueños tienen el objetivo de superar la fase semifinal de este torneo. El Mundial de Natación en la modalidad carreras también tendrá en acción a Carlos Maecha en representación antioqueña. Se tiran muchas, hemos venido teniendo un muy buen entrenamiento. La idea es mejorar obviamente nuestros tiempos. La ilusión siempre ha sido como clasificar a una semifinal. Ilusiones que emergen con mayor fuerza hacia los Juegos Panamericanos en un mes. Más que al Mundial ahorita nos esperan Juegos Panamericanos donde la representación sí tiene que ser de excelencia total. El especialista en la modalidad de pecho de 50, 100 y 200 metros competirá esta semana en el Mundial al lado del otro representante antioqueño Jorge Mario Latrucha Murillo.